He quedado en Oviedo con unos amigos a los que voy a subir a sillas de ruedas para enseñarles un lugar de la ciudad con muchísima historia. El Monasterio de San Vicente. Este es el Monasterio de San Vicente. ¿Has visto cómo mora la entrada accesible? Hemos entrado a Ferbera. Ha sido una pasada. Vamos. Se fundó en el año 781 y fue el germen de la futura Oviedo. ¡Fantástica la experiencia en este Monasterio! ¡Oye, qué bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!